Lo he visto con otra Lo he visto con otra y lloras de dolor Tango, tango Paz que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de una queja De un triste abandoné Yo tengo una pena que llevo en el alma Por una perversa que no sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro en silencio Ya no sé llorar Ya ves yo no tengo tampoco alegrías Por eso me apena el verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas No puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de una queja De un triste abandoné De que llegue hasta su reja El eco de una queja De un triste abandoné De que llegue hasta su reja 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 Gracias.